Ay Vamos a volver a seguir el Zelda Este, la vez pasada nos hicimos furros Y esta vez disfrutaremos el hermoso mundo de la furrería Este, hemos estado jugando bien al Mario hemos estado siguiendo haciendo lo que es este, los clips del canal Mierda Mierda Ok, o sea, si hacía vueltas Ok Yo quiero ese perrito Si furros Te encontré Oh, eres tenebroso Jeje ¿Estás seguro que quieres estar haciendo eso? El respirar y quedarte viendo de esa manera contra mi Bueno, que mal Estoy planeando romperte si tu eres un buen chico Jajajaja Esto es mucho mejor Los perritos que son obedientes Solo me dices Solo me dices a una causa, ¿no? Si, yo no me dices Ah, pero... Pero eres un perrito ya no, ¿verdad? Pero eres una bestia Una bestia con un pene rojo Jajajaja Tranquilo, tranquilo, este buen chico No necesitas morder No necesitas morder Se esta trabando el juego ¿Por? Kamehameha A la verga Jajajaja ¿Te ves sorprendido? Jajajaja ¿Que te preguntas que exactamente somos? Jajajaja Bueno Hacemos un trato Si puedes venir hasta acá Tal vez te lo diga Jajaja Perrito Ok Entonces una furra Ok, hay uno con el que tengo que cavar Uy Uy ¡Who's a good boy? Linki's a good boy Ahora mira quién va a montar a quién Después tú me montarás a mí Escucha, me gustas Creo que te adoptaré Te llamaré Sarnoso Te salgo de mí, solo presiona el Z ¿Qué es Z? Estamos así, bueno, ahora muevete Vamos, perrito Ok Oh Ok, cuál es Z Oh Ok Ok, llegamos Oh Bueno Ajá ¿Quieres leer algo interesante? Como eres una bestia Utiliza X para oler a través de tus sentidos Y ver qué es lo que hay Ok Ok, X sería La niña se cayó Ah, bueno Hey Oh Oh Entonces con esta hablo con ella Espíritu de un soldado Tal vez Si alguien del otro mundo Hay bastantes espíritus que paran por acá Sigue tus sentidos para verlos Que me sepan cosas Ok No puedo correr Más lejos Es lo más que he podido Estaré a salvo aquí Creo ¿Qué es el sonido? No Nada se acerca a mí Ah Ok 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 Algo me dice que no me debió haber caído Ah, mira Ok Ok Entonces vámonos para acá Bien Dudo que ya te hayas acostumbrado a tu nuevo cuerpo Ya puedo decirlo Pienso cómo peleabas contra los enemigos en tu forma humana Cambiar no quiere decir que tus instintos también hayan cambiado Que con esto me agarro Ok 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 Ok, aquí no hay nada Ando en modo furro Ando en modo furro Ando en modo furro Ok Ok, son picos Ando en modo furro Dios, que alto salta Link Ok Ok Ok, subamos acá Bajemos esto Y vayamos para allá Ok 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 Ahora como esto ya subió Ah, pero eso está cerrado Ok Ok, pues Por acá, ¿no? Ok Ok, vamos a hablar con este Ah, ¿qué son esas cosas negras? Racista ¿Por qué vienen hacia mí? ¿Cómo salgo de aquí? Toma Oh Vamos, por acá ¿Qué esperaré? Tendrás que ayudarte a cambio Verga, los muerde y los lanza a la chingada Dale Vente Vente No tengo ni una idea No sé qué decir Yo tengo el ritmo de un sofá Cambiar, escuchar No puedes escuchar Soy furro para dar y prestar El nivel del mar El nivel del mar Tal vez debería regresar al inicio ¿Qué calor está haciendo aquí, eh? Ah, no Si por acá vengo Ok Ok, pero Me gusta el hecho de que esto no consume magia O sea, esto ya lo liberé Ok Le abramos esta Ow ¿Dónde está? Ok Ok, vamos a atacar a esa cosa negra ¡Esas cosas negras! Ok, ya Ya estoy tranquilo Ya estoy tranquilo Ah, Mitna ¿Me ayudas? Voy a aprender Tantito el 20 Porque está haciendo calor Y si no al final del día de hoy Acabará hecho un caldo ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que todo el tiempo eso era lo que tenía que hacer? Toma Toma O sea, claramente Este es un espacio Es un hueco Ah, o sea Si era por ahí Pero no era como yo lo estaba haciendo Mira como baila la cubana Mira como mueve el bote Bote, bote Mira como mueve el bote Bote, bote, bote Ok Uy A la verga ¿Tú cómo llegaste aquí? Por favor Solo soy un pequeño soldado Por favor Sálvame esas criaturas malignas ¿Por qué siempre te muertes en mi espalda? ¿No te gusta? ¿Prefieres montarme a mí? Sí, montarme con ese Basta Este... Doctor ¿Todo eso te cansó? ¿Pero que llevo el lomito? Ahora sí Sando de aquí vas a poder usar tus sentidos, ¿no? Parece que hay espíritus aquí de algunos soldados ¿Dónde podríamos estar? ¿En el infierno? ¡Achum! ¿Qué salen de aquí, ok? Bueno, vamos, llámonos Ok, entonces... Ok, entonces... Toma Ok, agarra carrera Creo que voy a tener que hacer todo por ti Te mostraré todos los pequeños bordes Solamente... Mientras hace saltos Ok... 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 Bien... Parcúrper uno... Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Uy! Oye, a ver dónde puedes saltar Y después saltarás No te pases de verga No te pases de verga Bien, 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 bien ¡Uy! Llegamos Ok... 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 Uno menos... Toma Dame, 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 dámelo Los corazones Que quiero yo A ver... Finalmente vamos a hacer la parte de arriba Mira, vamos a ir afuera ¿Por qué no acontece algo que vamos a ir afuera? Ok... 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 Y vas a ver dónde estamos aún, ¿verdad? Si llegas a la parte de arriba Te lo llegas Ok, vamos a hacer doble Ah, carajo Ay, mi cabeza Ok Ah, o sea, tengo que hacerlo relativamente rápido Esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Ok, ahí está Es que no tengo tanto control con los controles realmente Ok Ok, no sé qué es eso que está volando Ok Así que finalmente salimos Aparte parece ser que el cielo negro del atardecer Este El atardecer está, está bien, no es hermoso Está bien, no estamos, todavía no sabes Bueno, déjame presentarte a alguien Ok Ok Uy Ay, sí que incluso hay espíritus aquí, eh Yo sé que todos los espíritus son algo nuevo para ti ¿Qué no están para esos chicos que pueden ver? Hermosos, todavía ni siquiera saben nada de ellos Si crees que están bien, tú solamente ocupas tus sentidos finos No, pues te creo, güey ¿Qué? ¿Qué son esas monstruosas aves? ¿Qué carajo está pasando aquí? Oh, pobre Castillo Hyrule What? ¿Esta no es la persona que quiere conocernos? Vamos a ver todavía con esta torre, ¿sí? Ok, vayámonos por acá Toma Toma Atácame Es como una avele glitcheada, ¿no? O sea, porque realmente la cara se le ve toda distorsionada Ya van dos ataques Ven por el tercero Ok, atácame Toma Mira, poquito más para allá Ok, ya le agarré la onda a eso Perfecto Ok, vayamos para arriba Mamá, el perro de la casa se está volviendo a pelear con las palomas Ok 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 Van dos Ya, vámonos O sea O sea, ya prácticamente había llegado Pero Tenía que matar a esas aves, ¿sabes? O sea Uy, vámonos por acá Uy, creo que es esta la persona ¿Será? 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 ¿Eh? Mitla ¿Recuerdas mi nombre que haber para mí? Así que este es el que estabas buscando Es exactamente lo que tenía en mente, pero creo que sí Ok Ok, buen chico ¿Qué nombre le pusiste a Mitla? ¡Sernoso! Estaba siendo ¿Habías sido atrapado? No, lo siento Pobre cosa No tenía idea de lo que le estaba pasando ¿A ver, le podrías explicar un poco mejor? ¿Princesa del atardecer? Escucha atentamente Había una Una tierra que Tenía el poder de los dioses Esa tierra se llamaba Iruno Esa tierra fue transformada como El reino Un reinado por el atardecer Fue convertida en el reino de las sombras Donde las jugadoras de Yu-Gi-Oh Son mandados Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Para, pam, 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 pam ¿Qué pasó? Mi bebé preciosa Oh Wow ¡Guau! ¡Qué celda! ¡Ahhh! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Eh! ¡Le, le, le! ¿Le acabo de ver la cara? ¡Ah! No, creo Se suponga Le tendría que ver la cara Ah, ¿qué huele podría? Es tiempo de que escojas Es tiempo de que escojas Rendirte o morir Ah, oh, sí Una Una pregunta Para el reino Y las personas Dírule ¿Vida? Muerte Escojo Siete Perdón, perdón, perdón Preferencia rango Ok ¿Ese es Link? ¿Ese era un Link? Eh, no Recanzaron El atardecer cubrió a Irule Como la sombra Y sin luz Las personas Se volvieron de espíritus Ok Mientras el Con el atardecer Ellos pasaron Ellos vivieron Sin saber que había pasado A sus formas espirituales Todo lo que las personas Conocen ahora Es el miedo El miedo De un Enemigo sin nombre Así que tú eres Zelda, ¿eh? El reino Sucumbió a los Al atardecer Pero yo me mantuve Como una princesa ¡No mames! Yo Soy Zelda Y esta es mi leyenda ¡Eh! No te tienes No te tienes Que ver triste Realmente descubrimos Que este es un lugar Bastante habitable Bueno Pues eso El atardecer Perfecto ¿Qué tal más lo puede ser? Ay Mitna No hay tiempo para Para levitar Y se pone a levitar Las bestias de sus sombras Han estado buscándonos Por Hace mucho tiempo ¿Por qué es eso? ¡Porque! Tú dime El tiempo ha pasado lento La guardia Pronto hará sus rondines ¡A la verga mi espalda! ¿Qué digas? Debes irte rápido Ok Te visité rápido Antes de que los guardias vengan Como que me dieron ganas De hacerme pipí ¡No! ¡Perro! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Ah! Ok Conseguimos corazones Bien ¡Espera! ¡No por ahí! ¡Sornoso! ¡Los guardias ahí vienen! Ok Ok Ya sé Ok Ok No me dejaron de hacerlo Ok ¡Perrito! ¡Perrito! ¡Espera! ¡Soy el héroe del...! ¡Huesito! Bueno, creo que ya entendiste Donde estamos ahora Como una promesa es una promesa Voy a llevarte donde tú te querías Para el atardecer Aunque realmente quieres regresar Realmente no olvides algo importante El sexo Los quieres salvar, ¿verdad? Bueno, en ese caso La pequeña Milda te ayudará fácilmente Pero Tienes que ser mi sirviente Y como mi sirviente sexual Tienes que hacer todo lo que yo te diga ¿Por qué no te regresas Si tomas un poco de tiempo? Y lo piensas, ¿eh? ¿Qué? ¿Ok? Oh, eso quiere decir Olviden un ser de una cosa Mientras aunque hayas dejado el reino de las sombras No se informó esto en lo actual Ni en algún tiempo pronto Ahora, ¿por qué podría pasar eso? ¡Venga de hacerme preguntas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te veo, Lleta? Espero que haya... Espero que haya... Espero que haya... Oye, ¿qué sigue? ¡Oh! ¿Piensaste aquí desaparecía? Bueno, aquí hay otra cosa que me voy a decirte ¿No crees que puedes ir viviendo con eso con tus amigos? ¿Tú aparte todo lo que te acuerdas de todo ser? ¿Sabes que es una bestia oscura? Gracias Pero si quieres hacerlo esta vez voy a intentar tener la comparación de alguien del atardecer como yo Así que no tienes la opción de hacer lo que yo diga ¡Sentado! ¿Salvar a tus amigos se dependen de todo esto? ¿Por qué tú nunca puedes confiar en palabras? Ahora solo... Quiero una espada y un escudo que no me quede ¿Me entiendes, no? ¿Qué piensas hacer? ¡Más rápido! 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 ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Somebody once told me the roll is going to fall in! ¡I think this world is so dangerous! She was looking kind of down on her finger and her thumb on the shape on an L on her forehead. ¡Muertecido! ¡Toma! ¡Espera! ¡Gracias por...! ¡No! ¿Cómo sería? ¡Hola! ¡Soy Larry! ¡Hola! ¡Gracias por encargar de esos chicos malos! ¡Ellos hicieron de la villa y del bosque y del pueblo un desastre! ¡Robaron muchos niños! ¡Estoy hablando con una ardilla! ¡Estoy hablando con una ardilla! ¡Tú eres un perro! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Robaron niños de esta villa! ¡Pero yo sé! ¡No eres uno de ellos! ¡Lo puedo decir porque tienes el olor de los árboles de Ordón! ¡Hueles a cagada! ¡Ahí es donde hago mis necesidades! ¡Si corres! ¡Si más problemas! ¡Trata de hablar con animales! ¡Los animales entendemos! ¡Entendemos el uno al otro! ¡Todos hablamos el mismo idioma! ¡Yo hablo un poco lo ves! ¡Suelso un poco ardillal! ¡Pero odiamos a todos los que hablan! ¡Caballo! ¡Su acento es horrible! ¡Hola! ¡Soy Larry! ¡La ardilla tiembla! ¡Tengo frío! ¡Necesito un suéter! ¡Ok! ¿Cómo pasó esto? ¡Los niños por favor que nada les pasó! ¡Persona eres este! ¡El padre bueno para nada es su padre! ¡W-¡¡Ok! ¿Escuchaste mi por desjoder el escudo? ¡Vo-¡Y! ¡Uy! ¡J-¡¡Uy! ¡J-¡Uy! 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 jaja eres uno listo pensé que te ibas a dar cuenta de que me acaba de presentar contigo ah quieres saber en vuestra ciudad? puedes preguntarme lo que quieres decir vamos dimelo pues usualmente esta bastante callado por aquí la vía pero pues un poco un poquito de 2 a 3 si quieres saber algunos monstruos entraron aunque te ves un poco como un monstruo no pero estas apetitosa bueno se va a estar acá por favor voy a hablar mejor con las personas ok solo una mordidita solo una mordidita por favor ok ok si me deje ir para acá au y es que tambien se llevaron mi caballo no pues vamos a encontrar la espada y el escudo espada espada madera armadura de piedra de toda la espada ah 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 que vayamos que vayamos a este lado que vayamos a este lado o sea uno pensaría que aquí había algo pero no ok o sea o sea siento que tengo que hablar con él pero como llego hasta allá ah perro tonto oh uy oh sobre el escudo hey no tan fuerte oh oh monstruo monstruo rápido escondete eso fue grosero soy un buen chico oh oh eh estamos escuch- tratando de escuchar a los humanos hablar entiendes las palabras de los humanos es sorprendente no todos están escuchando con nada más tan bien pero no pueden entender nada si tambien te quedas atras de ellos tal vez tratas de agarrar algo no 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 Ok La tienda de cero Y serás canción dentro de mí Ok, entonces vamos por acá Adiós a las calabazas ¿Se fueron ya los monstruos? Creo que lo espantamos Tenemos que escondernos antes de que los monstruos nos encuentren otra vez Traer ese escudo a tu casa Yo iré al lugar de Russell y conseguiré la espada Que tenemos que enfrentar y lo leen ¡Rápido! En el lugar de Russell Él está muy lastimado ¡Sí! Sí, alcalde Me apresuraré conseguir el escudo ¡No! ¡Corre! Ok Esa no es una mala información La que has escuchado Es una ventana para Entrar la ventana Así que ¿No deberíamos saltar para allá? ¿No deberíamos saltar para allá? Ok, ok Ok, ok Otra vez, otra vez, otra vez Ahí está ¡Monstruo! ¡Restaron por más! ¡No! ¡Mi hija! ¡Restaron por ella! ¡Toma esto! ¡Aaah! ¡Pokemola! ¡Ve! ¡Ataca este Raptor! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Hum! Fuiste atacado por ese halcón No lo puedes enfrentar Lo siento La persona que habla del halcón es mi maestro El esposo de mi maestra Podría atacarlo por detrás Au Ese chico No lo ignores, solamente es algo Hoy es igual que el ranchero Que se habla Alex Axel Así que debe ser un lago muy bueno Lo siento, esa persona llamada O sea, sí, pero Ok, o sea, ya vi que tengo que hacer Pero Ok Va a empezar ese Mira ese tucho para asustar a ese chico Ok Míralo Posando ahí como si fuera importante Y se marchó Ok Entremos Bien Si hay dentro Yo también Siempre te iremos viendo mucho la cámara Ahora no entiendo Y Si ¿Por qué? Bueno ¿Dónde está el escudo? Lo encontré ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos ¿Por qué va a tardar a hacer eso? Ahí está ¡Eh! Agarraste el escudo ordón Uno para defenderte Pero ten cuidado Si toca el fuego se quemará ¡Oh, cool! Parece algo barato Bueno, después la espada ¡Vamos a conseguir una! Ok Ok Pero ¿Cómo salgo de aquí? O sea, no seas cool ¡Ayúdame a salir! ¡Ayúdame a salir! O sea, es que si era así Pero a ver ¡Ah! Ahí está ¿Qué fue ese sonido? ¡Los niños! ¡No han regresado! ¿Cómo pudieron? Deberías buscar Deberías ir a buscarlos una última vez Dejé la espada que iba a hacer en el sillón Cuando el mayor venga Por favor, dástela Pero querido ¡Está lastimado! Dime O sea, no quiero causarle un aborto espontáneo ¡Te he encontrado, bestia! ¡Bestia! Ok Nosotros solamente podríamos tomarla Se murió No, pero ok Me falta el Me falta Me falta la espada Me falta la espada Tenía que intentarla Tenía que intentar A ver si podía pelear Pues es que él tiene una espada No, o sea ¡Oh! ¡Wow! Sí me regresaron algo Ok Agarremos rápido el escudo Ahora Si la espada Está en el sillón ¡Wey! Está todo madreado ¡Bestia tonta! ¡No! ¡Ah! ¿Para ser un lobo en una noche? Cuando Es así Es hermoso Ten Dime ¿Es tu forma humana La que está aquí En la ciudad? No, solo te molesto Eres sortudo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja! ¡Eh! Espada de madera Armadura de piedra Así que Te le voy a la espada Así que puede ser Que realmente Puedes considerarte Bueno Te le voy a ir No vale el atardecer Cuando te encuentras De esta forma Ok, pero Creo que eso Lo vamos a dejar Para el siguiente Stream Este Un bocado Este Creo que eso lo vamos a dejar Para el siguiente stream Este Yo creo que Ahorita ya avanzamos bastante Ya tenemos nuestra espada Y nuestro escudo Ahorita hay que regresar Hacia el atardecer Y pues Creo que vamos a pelear Ya Así que vamos a guardar Chicos Este Los quiero un chingo Nos vemos Bye Ah, por cierto Síganme En En Instagram Axel Luqui 1996 En Youtube Como Axel Axel Quick Vlogs Y en Twitch Ahorita los que Vienen a ver Su Youtube Me pueden seguir En Axel Luqui 96 Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Chau